¿Qué es la financiación autonómica? Y es el principio que menos se ha utilizado en todos los casos a la hora de configurar este sistema de financiación autonómica, que no deja de ser una parte muy importante, pero una parte del modelo territorial, del modelo de distribución territorial del poder en nuestro país. Desgraciadamente, hemos visto, reiteradamente, como todos los sistemas de financiación autonómica, todas las reformas que se han venido abordando se han hecho siempre sin acudir a ninguno de esos principios, sino por otras cuestiones. Por cuestiones de oportunidad política en cada caso y por cuestiones puramente de peso político o territorial de las comunidades que han impulsado esas reformas, que han sido siempre y permanentemente las comunidades gobernadas por partidos nacionalistas. La del año 2009 es un claro ejemplo de esto. La del año 2009 vino derivada de una exigencia de la Generalitat de Cataluña y al final se cerró con ese chalaneo del que usted hablaba, poniendo encima de la mesa millones de euros. En concreto, 11.000 millones de euros más encima de la mesa que puso el Gobierno, digamos, el Gobierno del Estado para, digamos, contentar en aquel caso a las presiones nacionalistas. Si ese va a ser nuevamente el método, si esto va a derivar nuevamente en una negociación entre territorios y no entre partidos, entre territorios y no entre partidos, podemos establecer todos los principios que queramos. Desde luego, Asturias tiene toda la legitimidad para defender eso porque, en fin, yo creo que desde una óptica de defensa del principio de equidad y del principio de igualdad, seguramente resultaría un sistema de financiación autonómica que resultase beneficioso para Asturias. Pero podemos poner todos los principios que queramos encima de la mesa que, finalmente, tal como se consumirá esta negociación una vez más, dependerá del peso territorial y dependerá de la oportunidad política nuevamente y no de la generación de un sistema territorial cohesionado y que defienda esos principios constitucionales a los que usted ha hecho referencia. Porque se ha olvidado otra cuestión y a nosotros nos parece muy importante. Y es el privilegio que suponen los regímenes forales que sí, que ya sé, que vienen recogidos en la Constitución, pero por razones, en fin, históricas que yo creo que habría que ir obviando y, además, por alguna circunstancia, porque incluso el propio cálculo del cupo, es decir, del cupo vasco y de la aportación navarra, se hace con unos criterios de puro chalaneo político. No hay ninguna fórmula rigurosa y objetiva con la que, anualmente, se fije esa contribución. Y nos parece que, a la hora de hablar de una verdadera reforma del sistema de financiación autonómica, también habría que ocuparse de esa cuestión. En todo caso, a nosotros nos parece que el objetivo debe de ser, efectivamente, que todas las comunidades autónomas reciban un nivel similar de recursos per cápita por población ajustada que les permita prestar los servicios a los que son acreedores los ciudadanos en condiciones de igualdad. Ese debería ser el objetivo final. Pero vuelvo a decir, creo que la consecución de ese objetivo nace en la estrada con la configuración que hemos hecho en muchos casos en nuestro país del modelo, digamos, de negociación de cosas tan importantes como el modelo territorial. Espero que esta no vuelva a ser una nueva oportunidad perdida y, en todo caso, nosotros estableceremos ya nuestra posición más concreta en el marco de esa discusión multilateral entre partidos. Espero que esa discusión, ese modelo de discusión entre partidos y buscar un acuerdo entre partidos se trasladase fuera de aquí, porque realmente ese sería el que garantizaría que el sistema de financiación autonómica respondiese a los principios constitucionales y no a otro tipo de intereses de índole territorial o de otro índole. Muchas gracias. 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 Gracias.